Perdón por el audio, bienvenido al directo, sí, ahora ya hay audio, alucinante, alucinante lo que ha pasado en la Spin Race, acierto de Dorna, acierto de Dorna, del promotor y enhorabuena a los pilotos por una carrera limpia, agresiva, emocionante, con contactos dentro de la lógica, sin ver todavía las repeticiones, porque Maverick Viñales ha roto un alerón, por cierto, un alerón roto de Maverick Viñales y la moto no iba tan mal, padecía, porque ha hecho un buen tiempo Maverick Viñales y, ahora sí, gracias, gracias. Carrera, como digo, que hay gente que está pensando ya en el domingo en hacer que partan la del domingo en dos, que partan y machacada a Ducati, perdón, a Ducati, perdón, por parte de KTM Divinder. Avisamos en el, avisamos, no, hola Alfredo, gracias por el mensaje y por la resuscripción, Alfredo Cancelas, gracias. KTM avisaba, lo comentamos en la pretemporada, ojo a KTM, que está haciendo cambios radicales, radicales, está cambiando la política de motor, la política de moto, todo, ¿de acuerdo? La aerodinámica, hace unos días hablaban de tres pasos adelante, tres pasos en aerodinámica, hablaban, KTM, y ese motor, ese tractor, ese motor que ya tira desde abajo, parece que ya lo han puesto todo en su sitio y, ojo a lo que ha dicho Binder, la moto estaba mal el otro día, partían de un setup de Portugal, no ha funcionado, le han cambiado a la moto y han hecho un trabajo alucinante. Binder es un crack y, ahora mismo, estamos viendo en la Spin Race una especie de ADN de moto más apta para adelantar. Lo que ha hecho Binder, los adelantamientos que ha hecho Binder han sido alucinantes, sí que ha cogido la línea por dentro y sí que ha cogido un carril, porque la gente se ha ido abriendo, se ha ido molestando y se ha aprovechado, pero las Ducati y la KTM han sido motos muy buenas para meter la rueda y adelantar, cosas que, cosa que la Yamaha, no tanto, por no decir la de Cuartararo, crisis de Cuartararo, porque Morbidelli hoy le ha pasado la mano por la cara, a pesar de que Cuartararo ha tenido un buen ritmo. Carrerón sin guarradas, ahí está, Carrerón sin guarradas, qué maravilla de estas carreras, vale, sin más, de acuerdo, no quería decirlo yo, estaba leyendo el mensaje sin haberlo leído antes, de acuerdo, hola Paco Reyero, muy buenas tardes, Carrerón, 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 Binder, KTM, empiezan a recoger sus frutos, de acuerdo, bueno, yo sí que me lo creo, yo sí que me lo creo, vale, y ojo a Peco Bañaya, tiene el enemigo en casa, ha sido un repertorio de hachazos a Peco Bañaya que llegaba a molestar, llegaba a molestar a las más Ducati, la moto 23 de Ducati, la Ducati 23 de Peco Bañaya, llegaba a molestar a las demás, Peco Bañaya, bueno, vamos a poner los tiempos en pantalla, porque Peco Bañaya, vamos a ponerlo aquí, Binder, mira, Binder 39-0, brutal, lo de Bezzecki es alucinante, mañana, ahora mismo, es darle de comer aparte a Bezzecki, 38-7, se ha marcado Bezzecki, un ritmo espectacular y remontada, remontada también de Bezzecki, o sea, ahora mismo Bezzecki es claramente el piloto que está un paso adelante de toda la parrilla, de toda la parrilla, son tres décimas que le ha metido a Binder, que Binder 39-0, está muy bien, de acuerdo, muy bien, y ahora Bezzecki es el máximo favorito para mañana, Peco Bañaya tiene el rival en casa, tiene el rival en casa, le han metido hachazos por todos lados hasta final, Alex Márquez, que ha sido, ha estado muy peleón, Alex Márquez, quinta posición final, ha pasado a Peco Bañaya en extremis, la moto de Peco no entraba bien a la curva, le costaba entrar, no entraba decidida, le costaba, no acababa de entrar y la han fulminado en cada frenada a Peco Bañaya, aún así se ha defendido bastante, pero la imagen de la moto de Peco era totalmente diferente a las 22, la moto de Peco no entraba bien a curva, no tenía esa confianza, y la 22 entraban solas, Alex Márquez, la primera vez que sube esta moto, primer año, segunda carrera, pole, y quinto, pasando al campeón del mundo, ¿vale? Alucinante, Binder, Bezzecki, Marini, Marini, buena carrera de Marini, como se estaba ya oliendo, que están muy fuertes las motos 22, tanto Bezzecki como Marini, y Marini pues también saca un poco de modestia porque dice que mañana no está para hacer lo mismo, ¿vale? Porque es una carrera que se molesta y tal, hasta media carrera no se ha acelerado el ritmo, se estaba rodando entre nueve altos, medios altos al principio, ¿vale? Y luego al final cuando se ha estirado la cosa ha cambiado, ¿vale? Morbidelli ha sido la sorpresa del día y ya se puede preparar Fabio Cuartararo, ya se puede preparar Fabio Cuartararo, porque cada vez somos más los que compartimos la idea de que es él, es él, es su actitud y es él. Franco Morbidelli, es que ha estado liderando la carrera, ha estado fuerte, ha hecho 39-2 de ritmo, ¿de acuerdo? Y ha peleado, ha peleado Franco Morbidelli, ¿vale? Alex Marquez también muy bien, Mañaya y Viñales, lucha de Viñales con Aleix y las Aprilia. Ojo a las Aprilia, que son motos que van muy bien, pero me empiezo a atrever a decir que en grupo, en sprint race, en agresividad, en llegar a angular, en frenar y en ser agresivas, no son competitivas, no lo son, son motos con muy buen ritmo, a marcar su ritmo, pero aquí les ha costado adelantar tanto a Maverick como a Alex. Alex lo ha intentado, se ha tocado, creo que con Mañaya, se ha tocado y al final a Alex ha caído un duelo entre Maverick y Alex Spagaro, que al final Alex se ha ido al suelo, él solito, entrando en mega culpa, ha agachado la cabeza y gran duelo entre las dos Aprilia, que la de Maverick, repito, que lo ha dicho Efren Vázquez, ha sido Efren Vázquez el que lo ha dicho en la retransmisión, ya va una ala rota, una ala rota, ¿de acuerdo? Que era de prever, porque la Aprilia, con esos dos pedazos alerones ahí abajo, es muy factible de que un toque se lo arranquen, porque las Ducati están más arriba, pero es que ya están muy abajo, ¿vale? Esos alerones. Así que otro que está sufriendo con la 23 es Jorge Martín, octavo sin ninguna posibilidad, Jorge Martín, vamos a ver un momento los tiempos, quito mi imagen, 39-0, vuelta rápida para Brad Binder, 38-7, que ha hecho varios 38, Marco Bezzecki, que está aparte de todos, Luca Marí, 39-1, Franco Morbidelli, 39-2, Alex Márquez, 39-1, Bañaya, 39-2, pero ha estado mucho rato en 39-6, 39-5, le ha costado a peco, ¿eh? Viñales, 39-2 con una ala, 39-2 con una ala, Jorge Martín, 39-3, Fabio Cuartararo, atención, más lento que Morbidelli, Fabio Cuartararo más lento que Morbidelli. Fabio Cuartararo tendrá que explicar qué pasa, qué pasa porque tenía una moto muy parecida, con más motor como él quería, firmó un contrato millonario y ahora está atascado, ahora mismo, ¿vale? O sea, que expliquen qué pasa en la baja, por qué no se entiende que Franco Morbidelli esté cuarto y él esté sufriendo ahí atrás, ¿de acuerdo? Sin ninguna posibilidad de adelantamiento, cuando Morbidelli ha hecho adelantamientos, ¿de acuerdo? ¿no? Sí, sí, no se entiende, Morbidelli, todo el mundo decía que se tenía que bajar la moto, todo el mundo, y de golpe, ¡pam!, aparece. Alesh, sí, Alesh, 38-2, no, no, 39-2, no dirás, ¿no? No tengo el tiempo aquí, Dales, porque no ha acabado y es el pantallazo del lift timing de MotoGP, ¿de acuerdo? Bueno, alucinante, de verdad, un respeto a los pilotos que pueden pilotar y saben pilotar sin liarla, sin liarla, ¿de acuerdo? Ha sido una carrera limpia, dentro de la lógica, todos los adelantamientos, y Binder, que se marca un tanto en KTM por delante de Miller. Vamos a ver la segunda hoja de la clasificación. Miller, 39-3, Nakagami, 39-2, Dijon Antonio, 39-5, Zarco, 39-4, Zarco, otra moto 23, más, también flojo, Raúl Fernández, 39-5, Alex Rins, que es algo que si no, no sale, Alex Rins, 39-4, Augusto Fernández, 39-5, y Alesh Espargaró, 39-2, el mismo tiempo que Viñales, y Viñales sin una ala, que ese debate de las alas, ese debate de las alas, ese debate de las alas, pues, se vuelve a abrir, ¿por qué? ¿por qué? Dejame poner a Binder, porque ha hecho al mismo tiempo Maverick que Alesh sin una ala, ¿vale? 39-2, sí, sí, Broccoli, he visto 38-2 y digo, bueno, bueno, ¿qué se me ha escapado? Brad Binder, un piloto que aquí siempre hemos valorado mucho, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho, y que ha dado todo hoy, ¿vale? KTM, cambio de concepto y machaca, y repasito, repasito a Ducati, Ducati se puede, se puede con Ducati, ¿sí? Se hace las cosas como se tienen que hacer, KTM ha tardado, pero parece que está dando en el clavo, porque lo que ha hecho hoy es brutal, y no es una carrera lenta, no es una carrera que se puede decir, no, es que han pasado cosas, no, que no ha pasado nada, se ha caído a Alesh atrás, carrera rápida, rápida, ¿de acuerdo? Rápida, y él liderándola bajando tiempos hasta 39-0, o sea, que no hay peros que valgan esta vez, paso delante de KTM, claro, y merecida victoria y sin ninguna discusión, aquí los que tienen que hablar son los de Ducati, a ver qué pasa, porque Bezzecchi está volando con la 22, está volando con la 22, y Marini está volando con la 22, ¿de acuerdo? Se repite la historia, ¿eh? Más o menos, se repite la historia, se decía, Ducati, este año no, este año no, este año no, este año no, este año la moto no habrá, no habrá errores, la moto va a funcionar, de momento, este gran premio no ha sido así, por Timao sí, hubo, 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 hubo muchas horas, ¿de acuerdo? Y lo sacaron, pero aquí, circuito, nuevo para, sin, sin, sin rodar con la 23, y Peco Bañaya, Peco Bañaya sufriendo, Martín sufriendo, y Zarco sufriendo, ¿vale? Sí, y ahora podemos dudar del chasis multitubular, el chasis multitubular, siempre, el discurso ha sido la, la irregularidad de ese rendimiento, ¿de acuerdo? Y se hablaba de KTM de Moto2 y de KTM de Moto3, en Moto3 consiguió KTM llegar a esa regularidad con el chasis, en el 19, y en Moto2 lo desecharon, en MotoGP dijimos, no es la mejor manera para apostar, para buscar regularidad, de momento, están apareciendo de manera espontánea, falta ver si ese chasis, como decís, tubular, va a tener siempre un equilibrio durante todo el año, ¿de acuerdo? Potencial siempre, se ha dicho que lo puede tener y que va a ganar KTM, siempre, nunca se ha negado eso, pero que era complicarse la vida, apostar por ese chasis, ¿de acuerdo? Nunca se ha negado del potencial del chasis en sí, ¿vale? Vale, eh, Honda tiene a sus dos pilotos ahora mismo de baja, John Meere está en el centro médico, con algo en el tobillo, un momento, que están hablando aquí ahora, un momento. Bueno, se lo voy a ir al hospital para hacer la revisión, más pruebas y no descartan que corra mañana, ¿vale? Así que, sí, sí, las Ducati oficiales están mostrando dudas, ¿de acuerdo? Dudas, ¿ok? Así que, esto ha sido la sprint, acierto otra vez de Dorna, acierto de los pilotos y, aparte de esto de Mir, que no he visto la caída, ¿cómo ha sido? En principio, carrera limpia y segura, ¿de acuerdo? Y segura, ¿de acuerdo? Y ahora, os leo, os leo, vamos al chat, José Román 58, Lluís, a las Ducati 23 le falta un desarrollo, yo ya, ya gano dos carreras, hoy peco, no arriesgo, en unas cinco carreras ya tendré información suficiente para sacarle más provecho a las novedades, eso es lo que se espera, ¿de acuerdo? Pero, de momento, hoy, a día de hoy, se ve como otra vez Ducati repite lo mismo que el año pasado y la ventaja de aquí es que ahora peco no se cae, eso es la noticia, ¿de acuerdo? Que peco no se está cayendo, porque peco ha sabido aceptar la situación, aceptarla y no caerse, ¿de acuerdo? Pero está repitiendo lo del año pasado. ¿De acuerdo? Estáis todos muy irónicos con el tema de Onda, de Mark y de la agresividad, esos mensajes no los voy a leer algunos, ¿vale? Los baches. Todos se van a caer, son demasiadas carreras. Es un estrés, es un estrés total, ¿eh? Es un estrés total. Es un estrés total. Está claro. Una carrera más limpia también porque es un circuito menos peligroso. Te lo compro, Paco Reyero. Te lo compro. También es cierto, ¿de acuerdo? Portimao era... Para empezar en Portimao no era el mejor escenario para empezar en Portimao. Era un circuito peligroso, ratonero y difícil, ¿vale? Bien, está en el hospital haciéndole pruebas para ver si puede correr a la mañana, ¿vale? Hola, Nacho, ¿qué tal? No, no, han sido momentos emocionantes, justos, justos, pero yo creo que no van a haber muchas quejas de los pilotos. De momento no han habido quejas de los pilotos, ¿vale? Por pilotaje. De momento, ¿vale? Hola, Ana Belvay. No, 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 no se sabe cómo ha sido la caída de Mir todavía, no se sabe. Alex Spagaro se lamenta, Alex Spagaro, porque tenía, según él, más tracción que los pilotos que tenía adelante, pero no podía pasarles. Al final se le ha cerrado adelante, ¿vale? Hoy, nueve y media, el ocho, Pipe, nueve y media, Liv, debate con Nico y la cabe. Hoy, nueve y media, ¿de acuerdo? Creo que las carreras están mejorando. Estamos viendo adelantamientos y, por lo tanto, más emoción. Sí, ha habido emoción hoy. Bueno, es que ha sido un estrés, ha sido un estrés de emoción esta carrera. Bcequi poco a poco irá subiendo en la escala de Ducati Corse. Hola, Jorge DF. Marques AKTM, ya. ¿Cómo he derramado a Vindor hoy? Hombre, esa moto empieza a gustar, ¿eh? Empieza a gustar. ¿Podemos ver la vuelta de Morbidelli? No lo sé. Hay que esperar el facto de circuito, ¿vale? Me cae muy bien la ley, pero me aburres tus excusas. Qué mal, Jorge Martín hoy. Estamos hablando de Ander Prieto sobre las motos 23, ¿vale? Y Fabio, le falta algo a él también, viendo a Franco. Yo que, Fabio, tengo mis dudas. Y tengo mis dudas. Hoy escuché que Arrind lleva la moto de Mar. Lleva el chasis de Mar. El chasis de Mar. Solo el chasis. Y si Catero suba a Pedro para el año que viene, ¿a quién quitarían? Bueno, Pedro, de momento, está quinto, creo, en Moto2. Hoy, hoy, le han dado un poco de caña a Pedro. Así que vamos a esperar cómo va el Mundial de Moto2. Porque Chantra, Canet, Alonso López. Gran carrera de Alex Márquez y de Tipeco Mañaya. Exactamente, gran carrera. Va mejor la educación de 22 que la 23. Hay que esperar. De momento, sí. Falta la reacción de esa 23, como el año pasado. A ver si realmente la mejoran. Pero se repite la historia. Tengo dudas, Nacho, de que sea él el problema. ¿De acuerdo? Cuando tú te pones en esa tesitura tan pesada de que la moto, 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 que la moto. Después de firmar un contrato millonario de no sé cuántos millones, cobra el segundo que más cobra después de Mar. No se sabe lo que cobra, pero dicen que entre 10 y 15 millones. Un pastizal. Ojo, ojo, que ahí, ojo. Si él se pensaba que iba a correr en plan sin arriesgar, aquí todo el mundo va a saco. Yo, las declaraciones de Fabio, desde el año pasado a mediados, tengo serias dudas. Por cosas que estoy viendo, actitudes de un día no va, el otro sin tocar nada, ahora sí que voy. Hoy, ojo, eh, y la moto no ha cambiado tanto, eh. El ADN de Yamaha es el mismo, es el mismo y tiene un poco más de motor. Que hoy Fabio, hoy Franco Brovidelli, por cierto, lo ha aprovechado el motor, eh. No lo fulminaban de aquella manera, eh. ¿De acuerdo? Gracias, Nacho. Se van a dar los tres más que en la sprint. A ver la mañana, a ver mañana. Porque las Aprilia mañana pueden estar mejor, puede estar mejor. En este estrés de carrera les cuesta más a Leish que a Maverick, yo creo, más a Leish que a Maverick. Porque Maverick aún pilota un poco más incisivo la curva. Bueno, pero lo ha dicho Alés, eh, tengo más grip y no puedo, no puedo. Fabio está agobiado, eso es malo para él. Ay, perdona. Las cosas no le salen. Fabio debería entrenar más moto y dejarse de tanto correr. Maverick lo está haciendo bien. Necesitaba un poco el carácter de Marc. Maverick lo ha hecho bien hoy. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto ha sido la ala que la ha perjudicado. A ver qué dice Maverick. Porque puede ser que la haya perjudicado. Aparentemente no, porque ha hecho el tiempo de Alés y ha estado ahí en la lucha. O sea, aparentemente no parecía que tuviese problemas, pero lo tiene que explicar él. ¿Vale? Bueno, Alex está muy motivado, está muy motivado. Pero Alex se ha encontrado de golpe en una situación nueva para él. Una moto que funciona, un grupo, está como aún asimilando toda la situación. Una moto que le permite hacer cosas que él antes ni imaginaba en MotoGP. De pilotaje, ¿de acuerdo? Es que hay mucha Ducati que te frena, por eso le cuesta a Maverick. Sí, pero a Binder no la frenaban, ¿eh? Las Ducati. Y a Morbidelli tampoco mucho, ¿eh? O sea que... A las Aprilia les cuesta adelantar. Parecen motos poco ágiles. Exacto. Lo visó en el 77. Es lo que estamos diciendo. Parece que la Aprilia es una gran moto, pero para carrera larga. En la sprint parece que no es tan ágil. Es más, es muy aerodinámica esa moto. Y no tiene tanta agilidad como la Ducati. Que la Ducati han hecho líneas diferentes en las Ducati. Las Ducati marcaban líneas diferentes. Y lo de KTM, espectacular. Lo de KTM es la que más líneas diferentes ha marcado, yo creo, ¿eh? Pero es que KTM corre. Es que el tema del motor, de que corra, es la capacidad de abrir desde abajo, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho KTM es encontrar ese compromiso de poder estar abajo y decir, raca, y abrir. Entonces ahí aprovechas el motor. ¿Vale? Carrón de binder. El que a ti te gusta. Ja, ja. Sí, es verdad. Me gusta. Que el otro día estaba lesionado, ¿eh? En Portimao tenía dolores y tal. ¿Vale? Está claro que queda mucho. Sí. Y la reacción de Peco va a llegar, yo creo, ¿eh? Pero de momento, el enemigo en casa, ¿eh? Porque me ha gustado la actitud de los pilotos Ducati porque nadie ha tenido piedad, nadie ha tenido piedad con Peco Bañaya, ¿eh? Han ido a saco con él, ¿eh? A saco, ¿eh? Le han dado palos por todos lados, ¿eh? A Peco Bañaya. Y cuando estaba Alex Márquez, al final digo, Alex controla que no te conviene tirar a una Ducati ahora. No te conviene tirar a una Ducati. Un error, Alex controla. Y Alex lo ha hecho perfecto, ¿vale? Lo ha hecho perfecto. Binder nunca se rinde. Es un luchador. Exacto. Actitud Ducati, actitud Uber 46, tanto seguro. Alfredo Cancelas. Fue dos días al psicólogo y dijo que no le hace falta más, pero se ve que no. Binder es un perro de caza. Cuando salió último en Jerez de Moto3 y les clavó la cara, les clavó la cara a todos. Es un killer. Es un killer, Binder. Es un killer. Y ha defendido muy bien, ¿eh? Ojo que Binder ha defendido muy bien la posición en las últimas cuatro curvas, ¿eh? Ha cerrado perfecto, ¿eh? Gran táctica de Binder, ¿eh? Hace unos meses en el canal hicimos un análisis sobre cómo este neumático tan poco, tan trazador, hacía que las motos evolucionasen y llegasen incluso a superar ese límite del neumático. Y lo están consiguiendo. Están consiguiendo, a pesar de tener su neumático, hacer una moto realmente competitiva a la hora de giro. Y yo creo que es gracias a la aerodinámica. La aerodinámica está haciendo que superen esa crisis de la moto tan de raíles, ¿vale? Porque ha sido lo que ha dicho KTM. KTM ha hecho tres pasos adelante con la aerodinámica. Bien impresionante. La primera curva por dentro. Ha sido alucinante. Yo creo que es una imagen que vamos a verla todo el año. Bueno, no sé cómo va a ir porque si las carreras van a ser todas de este, de este, como esta, pues vamos a ver, vamos a ver cosas más espectaculares, ¿eh? Pero esta, de momento candidata a salida del año. Lo que está claro es que las Ducatis están delante. Sí, pero una KTM, una, se ha comido las siete Ducatis, ¿eh? Una KTM se ha comido las siete Ducatis. Saliendo de atrás, además. Y yendo rápido. Una carrera sin peros. Sin peros. Que a veces hay que analizar las cosas. Cómo se gana, ¿no? Esta no hay ningún pero. Bueno, chicos, en veinte minutos nos vamos al canal de Nico, ¿vale? En veinte minutos nos vamos al canal de Nico Abad a hacer debate con la KB. Ha sido una carrera muy emocionante y que arregla muchas cosas de la semana pasada, ¿eh? Ahora estoy viendo el tutorial de Nico. Me flipan las cargas a la sprint. Me alegro por Morbidelli. La cara de Morbidelli el viernes era un poema. Estaba una cara y luego hicieron otra imagen y estaba contento. Cuando empezó a ver que más o menos el fin de semana le iba bien. Pero el primer día tiene una cara seria, ¿no? Lo siguiente. Hola, Daniel, ¿qué tal? El Repsolonda lo ha mirado un tuerto. Están... Están con problemas. Por cierto, gran debate anoche en el canal de Nico con la KB. Pues hoy más. Hoy más, ¿de acuerdo? Creo que en las Spring Rays va a haber variedad de ganadores. Al principio sobre todo. Después se puede estabilizar, ¿eh? Pero al principio yo creo que sí. Aún así, lo de Peco, la imagen de las 23 ha sido bastante... Han demostrado bastante inferioridad respecto a las 22. Y Peco, aún así, lo ha salvado bastante. Comparado con Martín y comparado con Zarco. Así que yo que Peco, dentro del desastre de las 23, Peco lo ha salvado bastante. Y ha luchado, ha estado allí. Pero cuando se ha puesto delante Binder y después Benzecki y se ha estirado la carrera, Peco ha penalizado. Ha penalizado. Está hablando ahora, yo creo que Peco, me dicen, ¿no? ¿No? Peco está diciendo exactamente lo que hemos dicho antes. Ha ido a no caerse. Bueno, mensaje tranquilizador de Peco Bañaya. Mensaje tranquilizador de Peco Bañaya que saben, saben lo que tienen que hacer para mañana. Y lo van a intentar. Peco Bañaya no está preocupado, está tranquilo, está tranquilo. Se va con más puntos de momento de lo que entró antes de esta carrera. Aumenta su ventaja en el Mundial y control total de Peco. No han salido las cosas, me han cerrado. Y se ha tomado con calma y ha ido a asegurar los puntos. Reflexión de campeón. Mira, te había pensado decir una cosa que se me ha olvidado y ahora que dice esto Bañaya. Estamos, un momento que ahora va a hablar, va a hablar, Fabio. Gracias. 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 Bueno, me dicen, me comentan me comentan que Zarco que Fabio Cuartelaro asume un poco dos errores en los parciales 1 y 2 y que van a mirar como lo hace Morbidelli, ¿de acuerdo? O sea que Fabio Cuartelaro a copiar a copiar de lo otro, ¿vale? Ojo, ¿eh? Flor de un día, flor de un gran, de un circuito Flor de un día, solo este GP, exacto Puede ser, no lo sé Bueno, vamos a ir Oye, lo de Binder, he visto a alguien que decía que era agresivo y tal Ha habido un carril allí, ¿eh? Y no ha atacado a nadie, creo, ¿eh? La salida Si eso es agresivo El tema de... Bueno, es que no quiero hablar de Marc No, voy a hacer una cosa mal, pero no quiero decirla porque no quiero ahora hablar de Marc Por cierto, oye, es agradecerte lo que haces en el canal de Nico ¿Y cómo callas la boca? Bueno, intento... Hablar con objetividad Aunque a veces me equivoco también, ¿vale? Le ha arrancado una ala a Viñales Es que eso de las alas lo he dicho antes La Aprilia Claro A ver cómo ha sido ese contacto A ver cómo ha sido ese contacto He hecho este directo porque no quería dejar el sábado sin vídeo en mi canal Y ahora hacemos una ride a Nico Y pasamos todos al canal de Nico Somos ciento y pico ahora Vamos a pasar en unos minutos al canal de Nico Está arrancando directo Nico ahora Está arrancando su directo Cuando lo vea en pantalla os hago la ride Es el equilibrio Encontrar el equilibrio Entre la agresividad Entre lo ilegal y lo legal Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Y después Lo que iba a decir antes Y con esto acabo Una reflexión interesante Blockpass Blockpass Hemos dicho que Aprilia No puede hacer esos adelantamientos como hace Ducati Y como sí que hace KTM Lo hizo Binder Lo ha hecho Binder hoy Lo hizo el otro día Miller Entrar hasta dentro y girar Lo hace Peco Lo hacen las Ducati No todas De la misma manera Pero yo creo que más Peco Cuando lo tiene También lo hace muy bien Bastianini Y Aprilia no Estamos Llegando A una situación En la que muchos adelantamientos Que estáis diciendo Son Una especie de De Blockpass Legal Una especie de Indicio de Blockpass Es meterte Tú en la línea Y Joder en la línea Al siguiente Y a veces estamos viendo Que pasan dos pilotos A uno Porque se le mete uno Sale fuera Y aprovecha y pasan dos Estamos En una situación Que el Semi Blockpass Es legal Y es Legitivo Porque es que si no Lo pasas La trazada Limpia Perfecta Es muy difícil Es muy difícil Si el delante No falla Para pasar Tienes que Molestar un poco Al otro Se han visto Adelantamientos Donde realmente Siempre había una especie De molestia Al rival Siempre Limpios En una frenada Entrando como se hacía Antiguamente No se han visto Casi ninguno Siempre han sido Forzando la línea Y el otro Entrando Un poco más por fuera Eso ha sido Lo que yo he visto Y es la única manera La única manera De adelantar O sea Tenemos que Validar Hasta cierto punto Un pilotaje De semicontacto De roce O no sé cómo llamarlo Porque si no No se adelanta Si vamos A limitar eso Va a ser imposible Va a ser imposible Así que Bueno Vamos a hacer la raida Nico Que a inmedia Abre el directo Son Las 9.22 Llevamos 43 minutos De directo Y Sí Como motocross Exacto Capra Es una Es muy descriptivo Lo que dices Se está validando El Roce El roce Vamos a llamarlo Roce Y El joderle La línea buena Al que tienes delante Porque si no Repito Es casi Imposible Casi Imposible Roce Roce Siempre ha habido En las motos Exacto Roce Contacto Es que contacto Es más agresivo Contacto PAM Contacto Es Roce Queda más Suave Queda como más Más discreto Es contacto No se puede De otra manera Ahora mismo Tenemos que asumir Que sin un roce O sin joderle La línea Al otro No hay adelantamientos Y hay que ver Cada salida Cada adelantamiento Que ha sido Más o menos Del estilo Y si no Ha sido Porque uno Ha entrado largo Y aun entrando Un poco largo Uno Cuando se te mete Acabas rozándote Y luego otra cosa Las alas De las aprilia Con esto Con esto voy a acabar Hay dos temas Que tenemos que revisar Las alas de aprilia A ver que ha pasado Porque las alas Salen mucho Y en ese contacto Yo creo que En ese grupo Tan nutrido Puede ser Que Se puedan romper Solo por pasar cerca de otro Habrá que ver que ha pasado Que no se ha visto Y sacar La patita Sabéis que sacar la patita La hemos comentado muchas veces Es Una manera de Bloquear el paso Al siguiente Ahora mismo Sacando la patita Así para afuera Haces que el otro No pueda pasarte O sea Ojo A lo de sacar la patita Pues venga Ahora si Vamos a iniciar La realidad A canal de Nico Que ya está en directo Y En 10 segundos En 10 segundos Os mando A Nico Y yo en 5 minutos Vengo En 5 minutos Vengo Porque voy a subir El vídeo a Youtube Que tardo 5 minutos Y nos vemos En el canal de Nico Así que Nada Gracias por estar en el directo Y Saludos Hola Staker Nos vemos en el canal de Nico En unos minutos Hasta ahora Nos vemos en el canal de Nico